Los chicos cada vez que vienen vienen muy contentos, después del año que tuvieron la verdad que reencontrarse al aire libre es muy lindo para ellos, así que cada mañana que ellos vienen, vienen con ganas, me cuentan que se levantan con esas expectativas de volver a venir porque la verdad que lo están disfrutando mucho. Bien, ¿cuáles son los horarios de la colonia? Bien, los horarios son de 9 a 12, ellos por lo general 9, con 10 minutos que estén antes está bien, nosotros ya estamos acá siempre y hasta las 12 del mediodía. Bien, ¿y cuáles son las actividades que se desarrollan? Hoy por ejemplo, inusual, no sé si está ya tanto para Pile, eso lo van sondeando ustedes porque hay otras actividades de esparcimiento, ¿no? Sí, la verdad que hoy amanecimos y está bastante fresco, así que bueno, por ahí cuando el tiempo no está así, los chicos muchas veces no vienen, pero sí, hoy la verdad queda un buen número. Y sí, intentamos siempre en la primera parte de la mañana realizar actividades deportivas, por sobre todo disfrutar lo que es la naturaleza, para que ellos vivencien y vean todo lo que pueden realizar, no solamente en la práctica de un deporte, sino experimentar muchas cosas. Y después sí, la segunda parte de la mañana, ya cuando el sol acompaña un poquito más, venimos a la fileta, donde la primer parte tratamos de darle actividades en cuanto a la natación, lo más básico porque por ahí el tiempo no es tanto, entonces bueno, que adquieran conocimientos básicos de la natación y después que puedan disfrutar del agua un rato también. Claro, ¿el objetivo es la enseñanza de la natación o eso pasa a un segundo plano? Y la verdad que el uso de fileta como no es tanto a lo largo del año, tratamos de que sí, de que la enseñanza de la natación sea uno de los objetivos principales en el agua, porque parece que es una actividad importante, entonces tratamos de sí, de hacer hincapié un poco en la enseñanza de la natación. Para todos aquellos papás que aún no inscribieron a los niños, ¿están a tiempo? ¿Cómo deben hacer? ¿En qué horario deben dirigirse y dónde? Sí, todavía hay tiempo de inscribirse, todavía pueden mandar a los chicos. Las inscripciones se hacen en Secretaría del Club, ahí lo que es al lado del bar. La Secretaría hace horario corrido está abierto de 8 y media o 9 hasta las 5 de la tarde. Sale el costo, es para los chicos que son socios, 4.000 pesos, 7.000 para los que no son socios y con el pago de la colonia también pueden venir a la pileta a la tarde gratis. Bien, estamos hablando de que son casi dos meses de colonia. Sí, empezamos el lunes 4 y la colonia se extiende hasta el 26 o 28 de febrero. Bien. Después de todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viendo con el coronavirus, me imagino que debe ser una gran preocupación de usted como profe, cómo hacer para mantener esas famosas burbujas que cuando haya algún infectado no se suspenda toda la colonia ni mucho menos. Sí, la verdad que, bueno, no solo parte del club de nosotros como profe, sino también de los padres que por ahí a la hora de mandar a los chicos todavía tienen ese miedo. Pero sí, la verdad que acá, mediante los protocolos, tratamos de mantener, por eso son grupos más reducidos, no tener una gran cantidad de chicos por grupo. Y bueno, lo básico que podemos hacer, lo hacemos. Cada uno ingresa con su barbijo. Nosotros los profes mantenemos el barbijo, alcohol en gel para los chicos cuando ingresan, una vez que van a comer, también tratar de higienizarlos. Y bueno, después mantener las distancias necesarias para evitar lo que puede llegar a ser que ojalá no nos toque y los chicos puedan seguir disfrutando del verano.